La ficción especulativa es una vertiente literaria que combina elementos de ciencia ficción, fantasía y terror para construir mundos imaginarios que permiten explorar escenarios psicólogos, sociales y éticos. Su meta es generar una inquietud en el lector al presentar una disonancia entre la realidad y el universo ficticio de la obra, motivándolo así a cuestionar convenciones preestablecidas. Cuando recibo libros a veces pienso y digo, wow, ¿cuál va a ser la próxima historia? ¿En qué mood me va a pillar este nuevo libro, esta nueva historia? Y bueno, me escribieron de Imaginistas para mostrarme algunos de los libros que ellos tenían y estoy muy contenta porque esto es súper súper diferente a lo que suelo leer normalmente. Imaginistas se define como una editorial, laboratorio y plataforma que se encarga de publicar ficción especulativa latinoamericana. Y tú me dirás, Fran, ¿qué es la ficción especulativa? Básicamente la ficción especulativa es una denominación para esos libros que exploran el qué pasaría si. ¿Qué pasaría si ocurre tal cosa? ¿Qué pasaría si hubiera pasado tal cosa? Y ahí tenemos diferentes tipos de ciencia ficción como la ucronía, utopía, distopía, etc. Entonces de eso se encarga Imaginistas y ellos me preguntaron qué me gustaba leer más o menos y yo les dije que me gusta, bueno, soy bastante variada, me gusta la poesía, me gusta la novela, me gusta el arte. También he estado últimamente leyendo bastante no ficción. Así que ya me dejo de tanta chachara y les cuento qué es lo que me mandaron. En primer lugar me mandaron este libro que se llama La chica cosa que fue por Suchi de Pat Cadigan. Y mira esto, mira esto. Me gusta mucho lo que hacen como a nivel visual con el libro, con el libro como objeto. En esta novelette Cadigan imagina un futuro en que los seres humanos con el fin de adaptarse a las condiciones de vida en el espacio se transforman en símiles de criaturas marinas. Fluyendo con esta imagen, leer La chica cosa es bucear en las profundidades de un futuro inexplorable. Tenemos esta también que se llama Hambre, que es de Celsoy, el influencer de libros bastante conocido en las redes sociales. Es un influencer, tallerista y escritor. Y mira, no sabía que... no sé si su nombre se pronuncia Celsoy. No sabía que escribía, solamente lo conocía por su trabajo en las redes sociales. Así que esta es una especie de novela, cuento. Me gusta la propuesta de estas historias quizás no tan largas. A mí de verdad soy muy mala leyendo libros muy muy largos. El último libro muy largo que leí supongo que fue el Quijote en la universidad, pero hace mucho tiempo que no leo. Y me gusta este formato porque siento que el formato pequeño, novelette o historia corta, cuento, permite condensar muchísimo las ideas y eso también es un gran talento. Aprender a condensar, aprender a escribir en pequeño, en cortito. Y por último tengo esto que es el volumen 3, que es... imagino que es como la revista. Claro, es la revista. Dice acá, revista de ficción especulativa, escrita por mujeres y disidencias. Mira qué interesante, acá tenemos distintas formas de expresión de esta compilación de escritoras y disidencias. Me gusta que se vayan condensando distintos tipos de género como la prosa, la poesía y quizás géneros también mucho más experimentales. Así que muchas, muchas gracias a Imaginistas por enviarme estos libritos. Voy a estar muy pronto leyéndolos y comentándoles un poquito más. Si no es por acá va a ser en la otra red social o en YouTube también o en todos lados también. Así que eso, muchas, muchas gracias.